Giorgina Rodríguez aprovecha el confinamiento para continuar manteniendo su forma física, tanto acompañada de su pareja Cristiano Ronaldo como de sus hijos. Sin embargo, en esta ocasión la pequeña Lana Martín ha interrumpido sus ejercicios de pierna. Como podemos ver en la publicación que ha compartido la modelo en su perfil Instagram, su hija ha aprovechado sus momentos para cogerle el móvil a su madre y parar el vídeo. Sin duda, Lana se ha convertido en la protagonista total del vídeo y como asegura Giorgina también de su vida, robándole el corazón a todos sus seguidores. La familia está pasando estos días en Portugal a la espera de que puedan volver a Italia para que Ronaldo continúe con sus entrenamientos con la Juventus. Por el momento seguirán disfrutando de hacer deporte en casa, de las recetas de la modelo o simplemente del tiempo que pasan en familia.